Hay que meter un pick bien, ir hasta abajo del aro y sacar la falta, no es tan difícil Tranquilo mana eh No, no, por qué Por qué, por qué es un pick No lo puedo creer A vos cuáles chico, 9 segundos, me muero Anda hasta abajo del aro, capito Y así me cava, cava para 3 ¡Cállate! 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 ¡Cállate!